Y ya estoy como todos los jueves con la doctora Rosario Rafina, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, Gaby. Muy bien. Encantada de compartir un jueves más con vos aquí. Totalmente. Qué lindo encuentro porque aprendo un montón. Aprendo un montón sobre cuidado, sobre belleza, sobre calidad de vida, sobre bienestar, sobre aprender a renacer. Y hoy tenemos este tema importante que ya lo hemos tratado, pero vamos a seguir profundizando. Y los tensores. Así es, Gaby. Ya hablamos otras veces, pero esto siempre da para más. Y bueno, de hecho que te voy a contar que este nuevo curso que estoy haciendo, este fin de semana que viajo a Buenos Aires, voy a aprender nuevas técnicas de hilos tensores. Así que estoy súper entusiasmada con este módulo del curso. Eso está bueno porque no es una técnica que uno aprendió y listo, me fui, sino que siempre hay una versión nueva, una tecnología nueva, por decirlo de alguna manera, para aplicarlo. Todo eso, sí. Hay hilos que se van perfeccionando, hay técnicas nuevas y bueno, cada vez más. Se va mejorando también, como decís, la técnica, ¿no? Se va depurando. Se va depurando, se va. Bueno, me encanta. Hagamos un resumen, ¿te parece? ¿De qué eran los hilos tensores? Sí, los hilos tensores, como sabemos, que son estos elementos de los que se vale la medicina estética, son hilos de polidioxanona, que es el mismo material que se usa en las suturas cardíacas, por lo cual es biocompatible, biodegradable y no genera reacciones alérgicas ni rechazo. Eso es lo más importante de estos hilos. Y van a generar, depende del tipo de hilo que utilicemos, podemos generar volumen o tensión a lo que necesitamos. Si necesitamos rellenar, usamos un tipo de hilo. Si necesitamos dar tensión, usamos otro tipo de hilos que generan tracción y van a levantar los tejidos. Esto es importante porque a partir de los 30 años vemos que ya la flacidez de la piel empieza a notarse. Exacto, como comienza a caerse. A caer, y no es solamente en la cara, hay otras regiones del cuerpo en las que también se ve el paso del tiempo y que nos ocupamos mucho de la cara, pero de pronto nos queremos poner una pollera más corta y vemos que las rodillas están flácidas, esa piel flácida, y ni hablar si nos queremos poner un short. No, peor. Y la cara interna del muslo también muestra el paso del tiempo. Pero todo tiene solución, que eso es lo bueno. Por suerte todo tiene solución. Todo tiene una mejoría. Buenísimo. Bueno, y como te contaba, ya vimos esta técnica y en las redes sociales también publiqué un video donde yo soy la paciente porque yo tengo bastante más de 30. No, por favor, ni que se diga. Que no se diga. Pero sí, bueno, recordarás que el doctor Carlos Sandoval me puso los hilos para reducir el surco nasogeniano y este surco que le decimos marioneta. Y bueno, y ahora vamos a compartir el video para los que no pudieron verlos en las redes. Y los tensores de mano de primera línea. Para que me vean aquí como paciente. Exactamente. A ver, lo compartimos. Estamos con Charito, la doctora Rafín, que va a llevar estos hilos a su consultorio. Vamos a hacer dos hilos. Podemos poner los que quieran, ocho o diez hilos. Pero con dos ya se pueden notar cambios. Uno que va a ir a la marioneta y otro a surco nasogeniano. Ya la zona está anestesiada. Lo que hacemos es el puerto de entrada para el hilo. Esta vez se suele desaginar un poco, porque por suerte la paciente colaboradora no sangra. Y vamos con el hilitón. Estamos colocando este hilo, que es un hilo más potente que lo que venían antes, porque permite mayor fracción. Respira, ¿dónde está? Esta parte no me molesta un poco. Y ya está colocado un hilo. Vamos al hilo superior, que va a permitir la atracción del surco nasogeniano por el mismo puerto de entrada. Vamos a molestar un poquito ahí. Y eso es todo. Están colocados los dos hilos de este lado. Esto es para que vean cómo tracciona y lo que pretendemos con el hilo es esto. Nada más. Eso es todo. Entonces, el mismo gesto. ¿Duele? ¿Duele? No. Bueno, vamos a hacer, obviamente, el mismo gesto del lado contralateral. Primero vamos a la zona del yu, a lo que es para tratar de mejorar las líneas de marionetas. Entonces vamos a activar esto con este hilo. Importante esta técnica es agarrar plana. Hay una parte que molesta un poquito. Y ahora vamos al hilo que va a tensar, a tratar de mejorar el surco nasogeniano. Entonces, va a ir más horizontalizado. Acá molesta un poquito y ya terminamos. 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 Ponete derechita así vemos cómo va a salir de trabajo. Aquí está. Ya está. Vamos a cortar. Con esta técnica en tu consultorio, todas las pacientes van a tener que hacer lo mismo. Yo ya me veo espléndido. Sí, te va a mejorar mucho porque adelgazaste y se aflojó un poquito de eso, te va a ajustar un poquito. Por un tiempo, ¿no? Un año y medio o dos. Genial. Eso es lo que más me gusta de los hilos, la duración que tienen. Así que bueno. Terminamos la técnica, terminamos la cirugía. Listo, rapidísimo. Súper. No me molestó prácticamente nada. Gracias, Charles. De nada. Qué maravilla. ¿En verdad no duele? Ay, viste, Gaby. Es la pregunta del millón. Todo el mundo me la hacía por privado. ¿Esto te duele o no te duele? Te estaba aguantando. No, no, la verdad es que no duele nada. Se siente un poquito la entrada y después ya al entrar la cánula a un plano donde no hay dolor, ya no duele nada. Qué rapidez. Es súper rápido. Son diez minutos y ya está. Sí. Fantástico. Te miro, te miro atentamente porque, claro, esto ya fue hace un tiempito. Claro, por eso no publiqué todavía las fotos del antes y el después, porque si bien hay un efecto inmediato, el mayor efecto se empieza a notar a los quince días y más aún, claro, a los dos meses. Pero ya se nota una, prácticamente una disminución casi completa del surco. Sí, totalmente. Y ya. No tenés. ¿Cómo, cómo, realmente, cómo, cómo se estiró, cómo se logró, no? Se logra ese efecto de tensado, como un lifting sin cirugía, ni más ni menos. Qué fantástico, Rosario. Y tiene una duración de menos. Sí, aproximadamente dos años es lo que dura. Después se pueden ir renovando un poquito, si eso, a los seis meses o lo que sea, volver a tensar un poquito para lograr un efecto de mayor duración. Pero aproximadamente dos años es lo que dura ese tensado. Estos hilos que se incorporan a nuestro cuerpo y van generando nuestro propio colágeno, generan una fibrosis y además estimulan la producción de colágeno. Perfecto. Entonces, un doble efecto. Un doble efecto y ya no volvemos al punto cero. Ya volvemos con una piel más, con más colágeno, así que mejorada. Fantástico. También tenemos para compartir antes y después de algunas pacientes. Sí, ahora lo vemos. Vemos eso y vamos a ir describiendo estos casos. Dale, perfecto. Ahí lo compartimos, entonces. El antes y el después de los hilos tensores. Vamos a ir viendo algunas fotitos. Aquí te quiero mostrar. Ah, mira esto. Que impresiona, pero no duele nada. Esto es para hacer una, para generar la mejoría de la zona de la papada que tanto nos preocupa. Tanto mujeres como hombres. Y los efectos son mágicos realmente. Y esto también es ese efecto de papada que también se va cayendo. Claro, es la flacidez de la piel. Es la flacidez de la piel lo que vamos a mejorar. Fíjate que estamos en esta foto. Realmente. Sí, la mejoría que hay es impresionante. Ahí hay más hilos también. Ah, mira este caso. Este me encanta porque es un hombre que había adelgazado mucho. Ajá. Y la flacidez que tenía en el abdomen. ¿Son como colgajos? Hay que evaluar bien el paciente en este caso. Porque aquí tenemos que diferenciar si el caso es quirúrgico o no. Porque no todos los casos son para hilos. Entonces en esta evaluación tenemos que ser objetivos. Aquí vemos ese colgajo, pero bueno, le damos la oportunidad a los hilos y realmente funcionó en la mejoría de ese colgajo. Otras veces no funciona, o sea, no lo probamos porque es quirúrgico y hay que ser honestos. Claro, totalmente. Entonces esa es la primera evaluación. Es realmente efectivo. Es quirúrgico o es médico. Y ahí evaluamos. Mira, aquí también la mejoría de ese abdomen que estaba, es la piel lo que mejora. Lo que tenemos que ser claros es que la mejoría es de la piel en los hilos. No es la parte muscular la que vamos a ir a buscar la mejoría. Bien. Entonces es la primera evaluación la que vamos a hacer. Ah, mira. Si es un caso. Ahí se ve bien, perfecto. Como los brazos. Sí, ahí, exacto. Ahí vemos otra cosa que nos preocupa mucho que es eso, el brazo, esa parte que cuelga de los brazos. Ves que depende del grado que tenga de flacidez va a ser la mejoría. Claro. Entonces depende del punto de partida es a dónde vamos a llegar. Y esto es lo que te contaba, que es lo que tanto nos preocupa, esas rodillas. Sí, sí. Que nos queremos poner una falda un poquito más corta y vemos que las rodillas no dan para mostrarlas. Así que esta herramienta de los hilos es fantástica, es fabulosa. Y me encanta porque es rapidísima. Es rapidísimo. Lo que no te pregunté cuando vi el videíto, ¿es sin anestesia en tu caso? Se hace una, depende de la zona, se puede hacer una anestesia más amplia o bien en este caso, en el mío, solo en el punto de entrada. Ajá. Y a partir de ahí, como la piel sí duele, pero después ya en el otro plano no, el resto no se anestesia y no duele. Perfecto. Rápido, seguro. Seguro, sencillo, no genera rechazo, no genera alergias y los resultados son, están a la vista. Son maravillosos. Son maravillosos realmente. Tenemos más fotos, las seguimos compartiendo. Una más. Tenemos una más. Sí, aquí, bueno, aquí esto que tanto nos gusta a las chicas, afinar el rostro. Sí. Sí. La verdad que el cambio es maravilloso. Ves ahí también cómo se reduce el surco naso geniano. Sí. Y también se moldea la parte de lo que es el mentón. Y aparte parece como que quedó todo más acomodado, ¿viste? Y da la impresión, obviamente, de más joven. Totalmente. O sea, lo retroceden los años. Y ahí lo que hicimos fue quitar los surcos naso genianos y modelar un poquito esta parte del mentón. Fantástico. Cómo me gustan ver las imágenes, las imágenes, el antes y el después, porque ahí uno ve realmente la técnica aplicada, ¿no? Sí, y el resultado que da. El resultado, querido. Sí, que eso es lo que queremos saber. ¿Da resultado o no da resultado? Y la verdad es que sí da resultado. Me encantó. Otra parte, ay, que no alcancé a poner porque tenía una imagen buena, pero bueno. ¿De cuál? En el escote. Ah, en el escote. El escote que también se ve el paso de los años, ese escote que se craquela, que le llamamos cuello de tortuga. Bueno, queda feo ese nombre, pero... Sí, pero pasa. Pero pasa. Aparte tenemos lo que acostumbre. También se puede mejorar con hilos tensores puestos en el escote. Y tenemos la mala costumbre por ahí de, como dijiste vos al inicio, de ocuparnos de la cara, del rostro. Del rostro. Y de cuello para abajo. Y el cuello y el escote también hay que mejorarlo. Al igual que las manos. Que tenemos otras técnicas que no son los hilos, pero que también las tenemos que ir poniendo a tono con el resto. Claro, tiene que quedar todo armónico. Porque si no, es como que no tiene sentido. Si no, uno también ve las manos, ve la rodilla, ve ciertas partes, el cuello. Y no van. Y no condicen. Exactamente. Queda ahí como discontinuo. Me encantó esta técnica. Me encantó. Estás viajando este fin de semana. Este fin de semana estoy viajando para aprender nuevas técnicas de hilos tensores. Así que ya la semana que viene te cuento más. Perfecto. Sobre todo esto. Me encantó. Y la gente que quiera contactarte, que quiera saber más, que quiera ya un turno. En las redes sociales me siguen en mi Instagram, doctora Rafín. Y en mi WhatsApp me escriben un mensaje que lo contesto personalmente al 3795 058706. Perfecto. Como vemos en pantalla. Y te aconsejo que te animes, que la escribas a la doctora, que le consultes, que le pidas una entrevista, por lo menos para primero hacer una evaluación. Y ahí vemos que uno necesita porque hay que estar en armonía. Hay que estar bien por dentro, hay que estar bien por fuera, hay que encontrar ese equilibrio. Y animarse a renacer hoy. Me encanta, me encanta esa frase. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas un lindo fin de semana y buen aprendizaje en Buenos Aires. Gracias, seguro, no lo dudo. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias, Gaby.